¿Qué es el gas envasado? Es el gas envasado que lo regula la Secretaría de Energía y Nación y que me preocupa particularmente una desregulación en el precio y lo que estamos buscando también es, digamos, Nación ha congelado, obviamente después de subas, pero ha congelado el precio del gas natural para estos meses de frío. Lo que buscamos es que la gente que paga el gas natural, digo, el gas envasado, perdón, que lo paga dos y tres veces más caro de lo que es el gas natural, tenga una respuesta también o una tranquilidad para estos meses, sobre todo de frío. Actualmente, ¿cuánto se consigue una garrafa? ¿Cuál es el precio subsidiado? ¿Qué pasa en las zonas del interior profundo de la provincia? Bueno, ese creo que es el problema más grande, digamos, en el interior. Una familia tipo consume alrededor de dos garrafas, que si no es la garrafa solidaria, estamos hablando de entre 26 y 27 mil pesos contra 7 mil que paga una familia que tiene gas natural consumiendo el mismo producto, pero de distintas maneras. Por eso, lo que se busca es que esto no produzca una suba en cuanto a la liberación del precio de la garrafa y que termine afectando a las personas, primero, que menos tienen y segundo, a un 60% de la población de Salta que no tiene gas natural. Esto no quiere decir no entender una situación de la suba de las tarifas. Creo que toda una comunidad está entendiendo y hasta soportando, entendiendo la situación, el contexto y muchos factores, pero sí hay que entender el buscar una equidad entre un mismo producto que no tengan un precio tres veces más caro de los que tienen quizás la suerte de nacer o de vivir en un lugar que tiene gas natural. Y estamos hablando de los parajes donde solamente hablamos de ese precio. Si habláramos de una garrafa social serían 20 mil pesos, pero que no llega a todos los puntos y que realmente esto complica aún mucho más la vida de la gente que no está en las grandes ciudades a men de que esto también lo sufren barrios de la ciudad de Salta. Por eso, es buscar que quien hoy paga tres veces más que el de gas natural no tenga o siga ampliando esa brecha que existe.